Necesitamos acciones concretas que lleguen a nuestros barrios para hablar con nuestros gitanos y nuestras gitanas y nos puedan decir lo que necesitan. Necesitan apoyo en temas educativos, necesitan apoyo también en temas de formación, en temas de empleo, y para eso hay que estar sobre terreno, y para eso se necesita dinero, inversión. Y por eso insistimos en que es la única manera de acabar con la discriminación, atendiendo a los gitanos donde ellos están, en sus barrios y cerca de ellos. Estamos viendo en cadenas de televisión programas que de verdad están haciendo mucho daño a los gitanos. No podemos seguir permitiendo que haya programas como por ejemplo los Gypsy Kings que están manchando la imagen de los gitanos.